¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Ustedes saben que a mí me encanta darles recetas de esas que son... que sirven todo terreno. En este caso va a ser para todo tipo de pisos que siempre conviene tenerlos hasta preparados para de esa forma darle en ese piso de ladrillo, ese piso de laja. Bueno, de lo que ustedes tengan les va a servir y les va a servir mucho. Pero antes de eso quiero decirles que Uvesur está este verano que explota, 65 locales y más, se siguen abriendo locales, seguilos en las redes, uvesur.com.uy porque seguramente hay alguno muy cerca tuyo y empecé a comprar en Uvesur y vas a ver la diferencia. Los precios son increíbles. Preparamos esto rapidito. Bueno, tenemos un balde, un tacho, un recipiente donde vamos a poner dos litros de agua, de agua común, de agua de la canilla. Calculamos alrededor de dos litros de agua. A esto le vamos a agregar una taza de vinagre, vinagre multiuso, y una tacita también de detergente, del que usamos en la cocina, del que usamos para lavar la vajilla, para lavar los platos, para lavar un baño. Pero este preparado es maravilloso porque es tan simple, tan sencillo. Y luego lo que le vamos a agregar es un litro y medio de un preparado con aceites esenciales. Con lo que tú quieras, algo citronela, lo que tú le quieras poner de ese perfume, le vamos a agregar un litro y medio, vamos a poner una medida del aceite esencial y le vamos a agregar agua. Y esto es lo que vamos a preparar acá, que va a tener un perfume absolutamente delicioso. Y ya tenemos nuestro preparado. Y mi consejo es preparar esto en un tacho, en un balde. Ir sacando de a poco en otro balde donde tú vas a ir utilizando para limpiar tal piso, tal habitación, tal baño. Es decir, no vas a ensuciar todo el preparado. Siempre sacas un poco, eso que se ensució se tira, se enjuaga el paño de piso, viene enjuagado y va nuevamente a otro preparado del que ya tenemos en el balde para seguir limpiando. Y de esa forma vas a ahorrar un montón. Yo quiero que huelan, huelan qué rico el aroma. Quedan los pisos maravillosamente limpios y en la casa con un perfume espectacular. Seguimos con más programa.